¡Hola Gamer! Con estos componentes te las vamos a ensamblar para que inicies en el PC Gaming. Todos los productos que puedes observar los podrás encontrar de manera individual en nuestro sitio web. Comencemos desempacando la tarjeta madre ASUS Prime B450 previamente con la BIOS actualizada lista para Series 5000. Y hablando de Series 5000 como corazón de nuestra PC Gamer, seleccionamos el Ryzen 7 5700G con 8 núcleos y 16 hilos muy potentes que nos ayudarán con cualquier proceso, así como sus gráficos integrados. Por supuesto su disipador de stock bien atornillado. En este caso colocamos dos memorias RAM de 8 GB a 3600 MHz y así aprovecharemos perfectamente el Dual Channel en videojuegos y con su respectivo RGB. Claro que esta PC no podría hacer nada sin un buen SSD Western Digital Green de 480 GB para comenzar a almacenar el sistema operativo y los videojuegos que hagan falta. Todos los componentes los colocaremos dentro del XPG Invader color negro, así que comencemos a desnudarlo. Como recomendación antes de colocar la tarjeta madre dentro del gabinete, conectamos el panel frontal, así tendremos más espacio y visibilidad de conexión. Una vez terminado, colocamos la tarjeta madre y la atornillamos perfectamente a nuestro gabinete. Para finalizar, nuestro conector de 24 pines de la fuente de poder GameFactor PSG400. Prácticamente acabamos con este ensamble para ustedes y como último paso realizamos la gestión de cables. Recuerda que esta OPG y todos sus componentes los podrás adquirir en nuestro sitio web con un precio aproximado de $8,418 pesos mexicanos. Si el video te gustó, no olvides dar like y seguirnos en todas nuestras redes sociales como Segucom. ¡Gracias!